El Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Noche de los Mejores otorgó reconocimiento a la Universidad de Cundinamarca por los avances de los procesos de acreditación de alta calidad del programa de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales. Dicho reconocimiento fue exaltado por la Ministra de Educación Janet G. Atobar, quien exaltó los importantes aportes que la institución ha venido realizando en el mejoramiento de la calidad de la educación superior del país, así como los avances en los procesos de acreditación de alta calidad que satisfactoriamente surtió la UCU en Dinamarca durante este último año. Bueno, esta noche, en la Noche de los Mejores, celebramos el gran esfuerzo y compromiso que hacen todas nuestras instituciones de educación superior, bien sea a través de la acreditación de sus programas o la acreditación institucional, porque es la responsabilidad que tienen con la sociedad de ser cada día mejores. Felicito a la Universidad de Cundinamarca y especialmente al programa de licenciatura en ciencias sociales por lograr la acreditación de alta calidad. Sabemos que es la primera vez que nos acompaña en la Noche de los Mejores, pero estamos seguros que año tras año estará acompañándonos en este gran evento. Esta distinción es el reconocimiento al trabajo que ha venido realizando la Universidad de Cundinamarca durante 47 años de los profesores, estudiantes y directivos, y marca la ruta para continuar en la alta calidad de toda la institución. Gracias a todos los que trabajaron en este reconocimiento. Gracias a todos los que trabajaron en este reconocimiento.